¿Cuál es el motivo? Ojalá pudiera encontrar todas esas respuestas algún día. Hoy solo me siento perdido. Este ambiente es tan extraño. Pareciera que cada vez nos alejamos más del plano físico para ir al plano digital a vivir en nuestras redes. Es ahí donde me cuestiono. ¿Realmente mi conciencia es algo palpable? Y es así. ¿Cómo me gustaría encontrar? A veces extraño los días pasados en que sonreía y tú eras mía. Y yo sé que la noche es joven y debo beber ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Oye, pues, darles la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Pues ya en esta tarde ya decidí. Y platicarles que ya les traigo un proyecto bien interesante. Ahora sí que les presento a este chico que se encuentra de mi lado. Os, ¿qué onda? Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué onda? Saludos a todos. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Todo chida. ¿Cómo estás? Todo chida, todo chida. Todo chida. Hasta ahorita. Muy bien, muy bien. Y ahora sí que platicar y presentar lo que es tu proyecto musical. ¿Ese género que te distingue? ¿Cómo? ¿Ese género que te distingue platicar acerca de tu proyecto musical? Ah, sí, claro. Lo que estoy haciendo ahorita, el género en sí es street pop. Estoy haciendo como... Esto es pop, pero basado bastante en sintetizadores, teclados, ese tipo de cosas. Cambié en guitarras a veces, pero como que donde yo para acá empecé a ver como muchos grupos con guitarras y como que quise orientarme un poco más a los teclados, ¿no? A los siguientes, a todo ese asunto. Aparte, soy como productora, entonces como que me dio mucha atención por ese lado, más los teclados. Y ahora sí que, ¿cuánto llevas dentro de la industria de la música? A ver, bueno, tocando y así, pues digo, tengo... Tengo como 10 años, más o menos, ¿verdad? O sea, pero en mi casa, en mi cuadro. Pero ya el proyecto en sí tiene como, que será, como año y medio, dos años, yo creo. Más o menos. Oye, y lo platicando un poquito acerca de tus inicios, respecto a lo que nos presentas, a lo último que nos presentaste, que fue Seth, vemos lo que es esa evolución, tanto en la producción de tus videos musicales, como en las letras de tus canciones. Claro, o sea, bueno, por ejemplo, esta letra en particular, Seth, la escribimos entre un amigo y yo, Carlos Meza, de hecho es un increíble compositor, se los juro. Y, pues nada, es un crack y yo creo que ahí se ve bastante la mano de él. Si bien sí, claro, como dice la gente, no echando, pero es que aprende después. Desde que empecé hace dos años, ahorita, sí he notado también como un avance en mis producciones, en las grabaciones, en las mezclas, incluso en mi manera de cantar también, como que he ido aprendiendo cositas y avanzando en esto. Pero más que nada es juntando con personas que saben más que yo. Entonces, eso es muy importante, eso es clave. Como rodearse de personas que sepan más que tú, en lugar de infinidad, te ayudan a crecer, ¿sabes? Y, pues, por ejemplo, Carlos Meza, que es el compositor de Seth. Charlie, también un buen amigo mío que me ha enseñado bastante teoría musical. Entre otras personas que me han enseñado muchas otras cosas, como que rodearme de otras personas me ha ayudado bastante a aprender de ellos. Y, pues, yo creo que por ahí va eso de avanzar, ¿no? Oye, sí, ahora sí que escuchando lo que es Seth, ¿qué estaba pasando por su cabeza? Porque hace un ruido de ¿existimos? ¿Qué está pasando con la existencia de cada uno? Así es, sí, mira, mira. O sea, hay que tener un plan armado, la siguiente canción que va es fugaz, pero enfocándonos en Seth. Es como todo un concepto que tengo sobre la existencia, sobre el propósito de cada persona, sobre por qué estamos aquí. Digo, hay preguntas existenciales que rondan mi cabeza desde hace mucho tiempo y como que quería abordarlas en todo el proyecto que se viene ahorita por delante. Tengo planes de un álbum entero con este concepto, entonces como que Seth fue el primer adelantito ahí que hay, y por eso está todo el intro así en el video, o sea, por eso todo el intro de la reflexión esta que quise hacer como un poco futurista, ¿no? Y todo eso, entonces, sí, la verdad es que, digo, mi música al final es como, o sea, yo reflexiono la respuesta en mi cabeza y lo que yo pienso, digo, ok, esto estaría bueno como reflexionarlo, pero en la rola, ¿sabes? Y pues, eso es lo que, eso es la intención con Seth, ¿no? Como que tratar de cambiar un poquito de las cosas que se hablan en la música, ¿no? Bueno, al menos en la mía, entonces, por eso como que, irme más por lados más turbios, por así decirlo, ¿no? Tú ves que a lo mejor no hay tantas respuestas y por lo mismo no se habla de eso, pero estoy seguro que si este fue el preámbulo, créeme que no eres la única persona que se ha hecho esa pregunta, entonces yo creo que a la gente le ha gustado mucho y ahora sí que está esperando la siguiente parte de qué es lo que va a pasar después de Seth. Ah, hombre, pues, te digo, es toda una aventura, me gustaría como poder contarles todo el concepto completo, pero el plan es como irlo regalando paso por paso, como capítulo por capítulo. Ahorita, después de Seth, entra Fugaz, Fugaz es una canción que habla un poco sobre el amor, pero si bien sí se puede interpretar como el amor romántico, hay diferentes tipos de amor, ¿no? Como amor personal o amor entre los amigos y yo creo que uno de los pasos muy importantes para conocerte es a través de las personas que te rodean. ¿Cuál es el motivo? Como una canción muy personal, muy íntima y fugaz. Es una canción más de amigos, de compañeros de vida y una canción hacia el amor. Ok, ¿y cuándo vamos a poder escuchar? Ahora sí que esta siguiente parte. Estrenos que te va a pasar el día próximamente. Ok, Fugaz se estrena el martes 9 de agosto, para que lo esperen, para que vayan a suscribirse al canal. ¿Ya se puede guardar ahí en las redes sociales? Claro, o sea, no puedes seguirme en internet, en Facebook, en todos lados. Este, ya lo anuncié, ya está anunciado y por eso te van a ir viendo como trailers del video y cositas interesantes que quieren explicar. Para la historia, soy muy contento y me emocionaba. Ahora sí que pues muchas felicidades y también saludar a todos nuestros amigos que se van conectando. Un saludo a Carlos Mesa. Un saludo a Jaciel Rivas. Y también te van a saludar a Carlos Mesa. Muy bien, amigo, orgulloso de ti y tu evolución. Vas para arriba. Y era lo que estamos platicando ahorita con esa producción. Oye, platicando de la producción de tu video, ¿quién fue el creativo? ¿Quién fue el de la idea? Ok, ahora estoy a platicar de otro amigo muy querido. Un chico que se llama K-Vill de Bill. Él realmente no, o sea, creo que la segunda vez que trabajo con él en un video y entre él y yo y también Gabriela, como que nos juntamos, planeamos como todo el concepto del video. Yo ya sabía lo que quería, pero era como difícil plasmarlo en un video. Además de que pues ahorita no hay tanto presupuesto, ¿verdad? A veces es un proyecto en pañales y como que lo que quería, decíamos, pues a mí sin hacerlo, vamos a hacer lo que queremos. Y agarramos un teléfono y dijimos, ¿sabes qué? Venimos en el desierto, por lo menos en el desierto. Y lo grabamos ahí en el atardecer con un teléfono. ¿Está grabado con un teléfono? Sí, te lo juro. O sea, sí, porque ahora lo que te voy a platicar, me encanta lo que es la producción y el formato que estás llevando, que estás siguiendo como sus otros videos. No, hombre, no. Es un error para que me digan esto. Fue un trabajo en equipo entre Gabriela y entre Mika para hacer a cabo toda la filmación y ya lo que yo contigo fue como la preproducción, la editada, la colorización y todo eso que me lo vendré yo, pero igual, o sea, como que yo tenía como muy claro en la mente que lo que quería. Y creo que, la verdad, estoy muy contento con el resultado. O sea, me siento muy orgulloso este video. O sea, siento que es un video que le hace justicia a la rola y me pone muy contento que a la gente le haya gustado y que a la gente como que le haya quedado atrapado en nuestro concepto. Eso es chida. Y creo que logré ser cometido. Al fin de la vida. En serio, gracias por tus comentarios y te lo hagas entendido. Ay, no la rato. Bastante chido de que nos estábamos y está riendo mucho. Oye, y platicando de la gente, cuéntame de los eventos que tienes. Ahora sí que este fin de semana ya van a poder disfrutar de tu música. ¿Qué onda? ¿En qué eventos vas a andar? Ok. Primero, el, vámonos por orden, el viernes, mañana, mañana, mañana. Mañana ya. Mañana en la Tuna Music, pues, este, es un festival que está organizando la gente de la Tuna, que es, este, un antrobar que está allá en la colonia del centro, al lado del Coppel, que está en el centro del Coppel Ugarte. Ahí al ladito, o sea, ahí está la Tuna. Este, donde está, se va a poner muy chida. Va a haber gente muy perro tocando ahí. Van a estar Landers, Andrews, Tetas, Lacer, Canterbell, New York, New York, y la verdad es que no me acuerdo que más, pero, pero sí se va a poner muy perro. Pues, obviamente, va a estar yo también tocando Zed por primera vez. Zed se va a tocar por primera vez en vivo ahí. Este, y, el boleto, mañana va a ser el boleto en 150, ahorita van a estar haciendo entregas de boletos a establecerse en algunas clases comerciales, de preventa, esos están más baratos en 100, y mañana en 150. La tocada empieza a las 7, entonces, para que sea una vuelta, el antrobar está muy chido, está muy bonito, la temática es como retro de los ochentas, entonces, a mí me gustó mucho todo ese flow, y dije, que qué honor, quiero estar ahí con todo ese talento, y un gusto, invitarlos a todos a que vayan, son una vuelta, van a poder ser muy chido, hay gente muy talentosa, y apoyen, apoyen a la escena local, que nos está haciendo cosas de muy buena calidad. Sí. Ahora sí que mucho talento reunido, en ese cartel, que vamos a poder disfrutar, el día de mañana, en la Tuna Disco, a partir de las 7 de la tarde, entonces, la preventa todavía alcanza, hasta el día de hoy, y mañana va a estar a precio normal, ahí de taquilla. Exactamente, y también el sábado, el sábado, otro de los eventos importantes del verano, el AV Summerfest, que es un tipo de eventos que están haciendo como bazares, pero es un poco distinto, porque aquí las marcas están presentando, las marcas locales de Juárez, están presentando sus lanzamientos, entonces, pues es como, toda una aventura, este evento, porque, es como, ir de tienda en tienda, viendo lo que están haciendo las marcas de Juárez, que también están haciendo una pasada lanza, la ropa que hay, todos, todos los accesorios que venden, y cosas así, está muy chida, y, por el lado musical, pues, también hay gente muy, bastante, bastante chida, que va a estar aquí, va a estar, aquí el FUN, he pensado que, que hace un poco muy tarde, Lisboa, este, ¿quién más? Oh, no me acuerdo en ese momento, exactamente, Chávez, y, pues sí, va a haber mucha gente de la escena local, pero es gente nueva, fíjate, para la AV Summerfest, es gente que, está muy chavita, o sea, tiene como veinte, algunos tienen de que, no sé, dieciocho, creo que, pero sí, es gente que está haciendo, música muy fresca, muy nueva, este, que está, metiéndose en la escena, y que, que está levantando bastante, bastante chida, entonces, en la AV Summerfest, en la Hacienda de las Flores, que está allá, sobre el ejercicio internacional, ahí va a estar, el precio, tanto de preventa, como mañana, o sea, el precio ya está en cien, y, muy bien, ¿a partir de qué hora, pueden ir ahí al bazar? está a las cuatro, empiezo a las cuatro, y, de las cinco en adelante, van a estar tocando, yo toco a las cinco, cuarenta y algo, más o menos, entonces, si lleguen temprano, pues, parece que sí se va a llenar, entonces, les recomiendo, se ponen muy chidas, esos eventos también, Alegre Libre, tipo festival, la neta, la neta sí, va a estar muy tarde. ok, pues, ahora sí que ya saben, este próximo viernes, la tuna disco, y este próximo sábado, en el bazar, en la hacienda de las flores, perdón. Así es, exactamente. Muy bien, y el martes, vamos a estar ahora, así que todos listos, para escuchar tu nuevo sencillo. Así es, el martes, en todas las plataformas, el video oficial también, el martes, el martes, sale fugaz, y hacer un chéreo de ruido, para que, para que se disfrute, y, y lo pueda escuchar, mucho más gente también. Así es, claro que sí, entonces, en todas tus redes sociales, te encontramos como, Oz Music MX, así es, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todos lados, Oz Music MX, en Spotify, es un poquito complicado, porque, si buscas Oz, se parece que ni a Oz, pero, no, o sea, si quieres poner Oz, es el nombre de una mecánica, o, o, o fugaz, que, si ya salió, que pones Oz fugaz, y ahí te va a salir, la fuerza ahí está. Perfecto, pues, yo te agradezco, estos minutos que hayas estado aquí con nosotros, para platicarnos, más acerca de tu proyecto, y también invitar a la gente, para que se sumen a estos eventos, que vas a, vas a tener este próximo viernes, y este próximo sábado, y ya saben, cualquier cosita que, que necesiten, aquí andámoslo de Decibel, luego, luego. No, hombre, te lo agradezco muchísimo, a todo tu equipo, a todo Decibel, neta, un gran, un gran medio para nosotros, una gran plataforma para los artistas locales, en serio, les agradecemos mucho, yo creo que, parte de mí, de parte de muchos artistas, están haciendo un increíble trabajo aquí en Juárez, y pues, qué bonito es tener, qué bonito es tener estos medios digitales, este, que apoyen a, a la escena de aquí, de la ciudad. Y claro que sí, reconocerles el talento que, que tiene cada uno. Hombre, sí, claro, muchísimas gracias por el espacio, en serio, y pues, nos vemos, nos vemos mañana, nos vemos el sábado, nos vemos. El martes. Para que le caigan. El martes, creo que sí. El martes, ahí vamos a, a preguardarlo. Claro que sí, si quieren seguirme en mis redes, ahí están, para que, sea el cliente de Fugas, y de los shows. Muy bien, pues ya saben que pueden seguir a vos, en sus diferentes redes sociales, igual si quieren seguir nuestra página, Decibel, los encuentran como Decibel, y si quieren echarse el chismecito conmigo, me encuentran en Instagram, como Oyuki-Orozco, o en Facebook, como Oyuki Orozco. Entonces, yo te agradezco mucho, el tiempo que platicamos, ahora sí que, para platicar sobre tu proyecto, para que la gente te conozca, y nosotros nos vemos la próxima. Excelente. Hasta luego. Chale, bye bye. ¿Quiénes somos, y a dónde vamos? Conciencia es algo palpable. Y yo sé que la noche... Y yo sé que la noche...